El mítico Parque Nacional Chirripó está de fiesta. Llegó a su aniversario 46 y en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación lo celebraron junto a las comunidades. Es una celebración muy especial, estamos de fiesta, el 46 aniversario del Parque Nacional Chirripó y nada más y nada menos que celebrarlo aquí en San Jerónimo de San Pedro, en el Distrito de San Pedro, en compañía de otros distritos, como por ejemplo, digamos, organizaciones del Distrito de Rivas, de Cajón y otras más de San Pedro. Nos sentimos muy orgullosos y muy contentos. Durante la conmemoración del 46 aniversario de este parque, también se anunció su ampliación. Porque hoy tenemos la dicha de no solo celebrar el 46 aniversario del Parque Nacional Chirripó, sino también estamos sumando a la ampliación del Parque Nacional Chirripó en más de 500 hectáreas que estamos recuperando de lo que son los páramos protegidos en el Cerro Ena. Para nosotros es importante, puesto que ya hicimos todo el lanzamiento y la plataforma de lo que es la ampliación del Parque Nacional Chirripó y la próxima semana estaríamos firmándose el decreto mediante el señor Presidente de la República y la señora Ministra de Ambiente para formalizar este acto de ampliación del parque que lo que hace es sumar a la conservación de este país en busca de lo que es la meta del 30% de conservación de la plataforma continental y de la plataforma marina. Las autoridades recordaron la importancia de este Parque Nacional para las comunidades que vinieron creciendo junto a él con el paso del tiempo. Celebrarlo aquí en compañía de las organizaciones, de las comunidades, es un acto bonito porque es un acto donde es la comunidad la que celebra el aniversario del Parque Nacional Chirripó donde este Parque Nacional se ha destacado por mucho tiempo de generar esquemas de gobernanza participativa y de servir de desarrollo motor social para las comunidades. Es lindísimo, por ejemplo, ir a las comunidades del Distrito de Rivas y ver los desarrollos que han salido en torno al Parque Nacional Chirripó tanto en la parte organizacional, industria, turismo. El acto estuvo dedicado a Adelaida Chaberry, benemérita de la patria por sus aportes a la ciencia y la investigación, ya que a partir de los primeros ascensos al macizo del Chirripó en 1970, reconoció de inmediato la importancia científica de la región del Páramo e inició valiosos esfuerzos en ese momento para establecer un medio para protegerlo. El Parque Nacional Chirripó protege el 70% del área de Páramo del país, lo que equivale aproximadamente a 7,300 hectáreas. Durante el evento, se reconoció también el gran aporte de Jorge Coto y Giovanni Rodríguez a las organizaciones locales como la Asociación de Arrieros, Guías y Porteadores de San Gerardo de Rivas y la Asociación de Turismo ENA en el fortalecimiento de las Brigadas de Bomberos Forestales del Chirripó y a las comunidades de San Gerardo y San Jerónimo. ¡Gracias! ¡Gracias!